Nos trasladamos a la ciudad imperial en esta parte del país se anunció la conformación de un frente regional de defensa de los hidrocarburos de camisea a fin de garantizar el abastecimiento de gas natural para consumo interno. En tanto en la convención se acata un paro en protesta por la instalación del gasoducto por debajo de una reserva nativa. Después de 20 años de su descubrimiento, la zona de explotación de los yacimientos del gas de camisea, una de las más importantes del continente americano, que se encuentra enclavada en el mismo corazón de la región Cusco, en el Bajo Urubamba, y que forma parte del distrito de Charati, provincia de la convención, es ahora motivo de conflicto. El objetivo fundamental está en tener que conformar un frente de defensa de los hidrocarburos con motivo de la explotación del gas de camisea. En este sentido existe el mejor propósito de todas las instituciones, de todas las organizaciones de nuestra localidad, con la proyección de que esto tiene que ser a nivel departamental. Creo que en alguna medida, en la coyuntura que vivimos, no se pueden tomar determinaciones que lesionen los intereses estrictamente del Cusco. En conferencia de prensa, se anunció la conformación de un frente regional de defensa de los hidrocarburos de camisea. El motivo es que el Ejecutivo explique y garantice el consumo interno del gas para el Cusco. Se debe empezar con un lavado de banderas en la plaza de armas. Lo mismo, expresar la solidaridad con la lucha que han emprendido nuestros hermanos de la convención. Los dirigentes anunciaron que no existe figurantismo político. El compromiso de los dirigentes es velar por las reservas del gas para nuestra región y el Perú y se tenga el gas más barato. El final del día de septiembre. El final del día de septiembre. Gracias.